Hola muñequeras, ¿os acordáis de chocolate y caramelo? Fueron los primeros bebés que hicimos con culete aquí en este taller. Ahora vamos a hacer ropita nueva y complementos nuevos para nuestra pequeña caramelo. ¿Me acompañas? Vamos a ver este cambio de look. ¿Qué le parece a ella y también a nosotras? Vamos con el cambio. Bueno, vamos a empezar a hacer el zapatito. Mirad, qué cosa más bonita. Súper fácil de hacer y queda muy muy bonito. Vamos a utilizar los patrones. Ya sabéis que los dejaré de forma gratuita en el grupo Taller de Amparo Muñecas con Estilo. Perdonad mi voz, pero vuelvo a estar otra vez a tope de alergia. Mirad, vamos a coger unos cartones que yo en esta ocasión he utilizado una caja de galletas de estas, que vienen a veces que vienen duritas, y he reciclado este cartón. La verdad es que quedan muy bien para este tipo de trabajo. Pondremos un poquito de pegamento en barra, también podéis ponerle silicona fría, pero no os recomiendo que pongáisla caliente porque queda grumos y queda bastante feo. Pondremos un trocito de tela, voy a ver si lo pongo derecho, y vamos a esperar a que coja un poco de cuerpo. Vamos a dejarlo de momento aparte, para que vaya secando. Cortaremos dos veces este patrón en cartón, y este también lo vamos a dejar al margen. Y ahora vamos a coger el otro patrón y lo vamos a pasar en tejido exterior, y yo para la parte interior he elegido fieltro. Me gusta mucho el fieltro. Simplemente vamos a marcar una parte del patrón, no hace falta que marquemos las dos, y vamos a marcarlo. Vamos a coser a máquina y vamos a dejar márgenes de costura. Vamos a empezar a coser desde aquí, daremos toda la vuelta y finalizaremos aquí. Sin más, voy a coserlo y vuelvo rápido. Listo. Vamos a recortar el exceso de costura de la parte que acabamos de coser, de la parte del interior. Dejaremos muy poquita, y además le daremos unos piquetes en la zona redondeada. Así nos va a quedar perfecta la costura. En esta parte de aquí le daremos unos piquetes, sin llegar al pespunte. Y ahora, tal cual lo tenemos, vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser la parte del talón, la parte de atrás. Lo pondremos de esta forma. Haremos coincidir la costura central, que nos quede alineada, y simplemente pasaremos un pespunte a máquina, desde aquí hasta aquí. Una línea recta. Voy a hacerlo y vuelvo. Pues hecho ese paso, volvemos a quitar todo el exceso de costura. También quitaremos los hilillos. Y ahora, vamos a darle la vuelta, vamos a ponerlo del derecho. Como yo quiero esta parte de cuadritos del derecho, lo voy a poner así. Vamos a hacerle la forma del zapatito. Si veis que os queda en alguna arruga, volvéis a hacer el piquete más grande, más profundo. Ahora, con ayuda de unos alfileres, vamos a darle la forma, porque le vamos a pasar un pespunte para sujetar estos dos tejidos. Así nos va a resultar mucho más fácil hacer la forma del zapato. Ahora vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte por todo el filito que tenemos marcado. Así, tendremos las dos uniones de los tejidos y podremos trabajarlo con más facilidad. Pues ya está pasado. Vamos a recortar este margen de costura. Vamos a dejar medio centímetro más o menos. Y ya podremos pegarlo al zapatito. Vamos a recortar también este otro trocito de tela. Os voy a dar un truqui para que no se deshilache este tejido que es de algodón y que es muy fácil. Que nos quedemos sin él antes de terminar. Mirad, con un poquito de pegamento en barra, le vamos a dar justo por el borde. De esta forma, el hilo, la trama del tejido quedará pegada y no se va a deshilachar en ningún momento. ¿Veis? Estos hilillos que salen, los vamos tapando, los vamos dejando aquí. Y así nos queda perfectamente rematado. Pues ahora que ya lo tenemos así, vamos a pegar esta otra parte del zapato. Nos aseguramos de hacer un pie izquierdo y uno derecho. Apretamos. Y así ya os digo que nos queda perfecto. Vamos a coger la parte de atrás del zapatito y vamos a poner la costura en el centro de la parte de atrás. Y por la parte del pespunte lo vamos a ir pegando a estos dos cartones. Lo colocamos y lo posicionamos. Y ponemos un poquito de silicona. Ahora, metemos todo el cartón dentro del zapato y por la parte de delante vamos a ponerle también un poquito de silicona solo para sujetarlo. Después ya solo nos quedará pegar todo el contorno. Como veis es súper fácil y rápido de hacer. Si es la primera vez que estás en mi canal te doy la bienvenida. Y ya sabes si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Si vemos necesario recortamos un poquito el exceso que nos sobre. Ahora vamos a coger un trocito de goma eva y vamos a ponerle en la suela. Podéis utilizar fieltro o lo que tengáis, lo que os guste a vosotras. Apretamos. Y recortamos. Y recortamos. Ahora cogeremos un trocito de bies o un trocito de goma eva o lo que tengáis, una cinta, un trocito de puntilla, lo que os guste a vosotras. Y vamos a ponerle por todo el contorno del zapatito. Y ahora colocamos a la altura de la suela. Pegamos. Y esto vamos a pegarlo por todo el contorno. ¡Gracias! 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 Y cuando lleguemos al final, cortamos y pegamos. De esta forma. Y ya tendríamos terminado este zapato. Veis, por la parte de arriba, a mí me gusta dejarlo así, que quede sueltecito. Si os gusta pegado, lo pegáis y sin ningún problema. Voy a utilizar unas florecitas que tengo de resina, que son súper monas. Y le voy a poner un pequeño detalle. Se lo vamos a poner aquí, en este lateral. Podéis ponerle un lacito o nada. Un botón, lo que os guste. Yo tenía estas flores y la verdad es que me hace gracia. Me apetecía ponérselas. ¿Veis? Así tal cual. Pues ya nos quedan los zapatitos. Vamos a probárselo a nuestra pequeña, a ver qué le parece. Vamos a poner aquí a nuestra pequeña caramelo y le vamos a poner sus nuevos zapatitos. Que con esta ropa, la verdad, es que no le dice nada, pero con su nueva ropita ya veréis qué guapa va a estar. Pues mirad, así le quedan estos zapatitos a nuestra pequeña. Mirad, es que le quedan buenísimos, le quedan súper bonitos. A mí me gustan un montón. ¿Qué os parece a vosotras? Dejádmelo en comentarios que ya sabéis que me gusta mucho leerlos. Vamos a seguir cambiándoles este look a esta pequeñita.